El Audi Q3 tiene una imagen deportiva. La parrilla Singer Flame con diseño octogonal está dividida por ocho barras verticales. Situada junto a las grandes tomas de aire laterales, se caracteriza por una masculina parte frontal con su intensivo juego de luces y sombras. Los estilizados grupos ópticos se perfilan hacia adentro con forma de cuña y Audi los ofrece en tres versiones. La opción más avanzada son los faros Matrin-LED, que con su luz adaptativa de largo alcance iluminan inteligentemente la carretera. En su vista lateral se personifica el equilibrio del diseño exterior con la imagen simétrica que crean los faros delanteros y los traseros. Su contorno está inspirado en el ADN4 de Audi y hace que este SUV parezca todavía más ancho. En combinación con un largo spoiler en el borde del techo que también rodea la parte lateral de la luneta, los pilares D, ligeramente inclinados, crean una sensación de impulso hacia adelante. Con líneas nítidas y elementos de estilo tridimensionales, el interior es una continuación del diseño exterior y en muchos aspectos recuerda al de los modelos de segmentos superiores de la marca. Comparado con su predecesor, el Audi Q3 ha crecido en prácticamente todas sus dimensiones. Mide 4,48 de largo, la anchura es de 1,85 y la altura 1,58. Su distancia entre ejes, que aumenta en 77 milímetros, proporciona más amplitud y al mismo tiempo permite una mayor versatilidad. El asistente de conducción adaptativo es uno de los sistemas de asistencia destacados. Incorpora, en combinación con el asistente de velocidad adaptativo, asistencia en tráfico congestionado y el asistente de mantenimiento de carril. De esta manera, ayuda al conductor mediante el control longitudinal y lateral, lo que mejora sustancialmente el confort, sobre todo en viajes largos. El Audi Q3 hace más fáciles las maniobras gracias a las cuatro cámaras de 360 grados que muestran en la gran pantalla del sistema de infoentretenimiento el entorno próximo al SUV. El conductor puede también seguir las maniobras con el Park Assist, que dirige automáticamente el vehículo para entrar y salir del lugar del aparcamiento. Solamente tiene que acelerar, frenar y seleccionar la marcha. Si quiere salir marcha atrás de una plaza en batería o de un lugar estrecho, se activa el asistente de tráfico trasero. Los sensores de radar utilizados por el sistema para monitorizar el área tras el vehículo también proporcionan información al sistema de aviso de cambio de carril, que forma parte del equipamiento de serie. Nuestros probadores han testado el motor 2.0 TDI de 150 caballos que inicia la oferta de motores turbodiesel del Audi Q3. El suave motor TDI rinde 350 Nm de par máximo entre las 1.750 y 3.000 revoluciones por minuto. En combinación con la tracción 4 y con el cambio manual de seis velocidades, este Audi Q3 35 TDI se pone de 0 a 100 en tan solo 9,3 segundos, ofreciendo una velocidad máxima de 211 kilómetros por hora.